Las pesas de Pinamar, una vez más, siendo noticia por grandes resultados. Bueno, Dani, tanto trabajo está rindiendo sus frutos. Del año 2011 que estamos trabajando, como siempre digo, empezamos con un juego. Empezamos un trabajo de inclusión para los chicos. Con discapacidad y bueno, terminamos, un día nos despertamos y nos encontramos con campeones argentinos, campeones sudamericanos, récord del mundo y bueno, seguimos trabajando sobre ese sentido. Contanos las novedades, las medallas que se trajeron los chicos en el último campeonato. En el último torneo de Villa María, en el torneo argentino, Fabio Rodríguez como Lucas Toledo trajeron medalla de oro. Después de muchos años, Lucas Toledo es convocado a la selección argentina, un campus de la selección argentina. En el Senar, así que estamos viajando el día 5 de noviembre a hacer un campus para ver si queda. Lucas siempre tuvo problemas con su edad, es muy chico y dentro del reglamento internacional no daba con la edad. Después hubo un cambio de entrenadores nacionales y cuando tuvo la edad no lo convocaron. Y bueno, hoy recibimos una notificación la semana pasada y hoy podemos decir que está convocado, está con muchas chances porque ya tenía chances para ir a Lima y bueno, al no estar convocado no pudo ir. Pero bueno, vamos a estar del 5 al 8 y el 8 en el marco del campus se va a hacer un torneo nacional que de ahí es muy probable que depende de las marcas van a salir los futuros atletas que van a representar a la Argentina en el calendario internacional del 2020. ¿Cuál es el cuidado, Dani, que hacen para que los atletas no se lesionen? Mirá, nosotros tenemos mucho cuidado. Uno se capacitó durante dos años para entender todo lo que implica las discapacidades que pueden llegar a tener nuestros atletas. Y a su vez yo estoy permanentemente en contacto con los médicos de ellos, tanto traumatólogos, neurocirujanos. Así que los cuidados son extremos. Si el atleta está cansado o no puede levantar los kilos que le toca levantar ese entrenamiento, levanta menos, no hay ningún problema. Si apenas tiene una molestia muscular lo mandamos a la casa, bueno, listo, o quedate haciendo bici o otra cosa que puede hacer. Si no puede hacer bici, en el caso de Lucas, abdominales o anda a casa. Pero los cuidados son extremos. Te llevo a otro terreno, Dani. ¿Los cambios que hubo en el gobierno nacional y provincial pueden llegar a tener algún tipo de repercusión en lo que es el desarrollo del deporte paralímpico? Lo único que yo te puedo decir, hubo un retroceso muy grande desde que Sofía Cadona no es más la entrenadora nacional, allá por el 2017, no se hicieron más torneos nacionales. Recién ahora va a haber uno, pero no sé qué cantidad de atletas. Sofía había conseguido 60 atletas en todo el país. En todo el país hablamos desde Jujuy, con los 10, 12 atletas de Jujuy, hasta Tierra del Fuego, con los dos atletas de Tierra del Fuego y pasando por todas las provincias que te podés imaginar. ¿Y durante el macrismo qué pasó? No, al cambiar el técnico, no sé si fue decisión del secretario de Deportes o bien del comité paralímpico. Tampoco fue un tema político, la sacaron, porque seguro que había alguna promesa electoral para poner a un nuevo técnico de la selección. Pero lamentablemente no me contestó nunca nada, ni los llamados, ni los mails. Así que no sé decirte, pero yo siempre digo que podemos tener los colores políticos que tengamos y no somos enemigos, somos adversarios. Yo sumo al que mejor está, sea comunista, peronista, radical, del pro o del que sea, sumo a los mejores hombres. Y me parece que Sofía había hecho un gran laburo, pero siempre hubo que remarla, con todos los gobiernos. La discapacidad siempre fue media ahí, mirada, y nunca hubo mucho apoyo. O sea, siempre costó, siempre costó, siempre hubo que tener algún padrino o alguna madrina que nos pudieran dar una mano para conseguirnos un hotel en el sudamericano o cosas. Pero siempre fue, no... Yo creo que no... O sea, hay que poner más políticas en discapacidad, políticas firmes en todo lo que es deporte, que vayan mucho más allá del deporte que quieras. Esperemos que esta convocatoria de Lucas sea un paso importante, que Lucas pueda ir, tiene muchas ganas de viajar, tiene muchas ganas de demostrar. Lucas es muy competitivo y hay que seguir trabajando y hay que trabajar del color político que esté en el gobierno. Yo trabajé con todos, con todos los gobiernos, y bueno, bien, mal, más o menos, con palo en la rueda, sin palo en la rueda. Sí, soy político, pero en el momento que hay que laburar hay que laburar del color que sea el que está arriba. Yo trabajé siempre, trabajé con el futsal, trabajé con las pesas, trabajé con el voleibol, y siempre... Porque acá lo que hay que trabajar no es para un gobierno, acá hay que trabajar para los chicos de Pinamar, para sacarlos de la calle, para darles una vida sana, y hay que trabajar por eso, por Pinamar y por el deporte de Pinamar, más allá del color político. ¡Gracias!